Bueno, ya se está armando el clima, miren lo que es el ring, pero estamos con un visitante ilustre, eh, Nacho querido. ¿Cómo andan gente de seguidores de Rampador hoy? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que los chicos se van a bajar del ring? Bueno, ahí están pidiendo que los chicos se bajen, ya se estaban dando ganas de subir vos también, ¿no? La gana ya tengo de subir al ring, de Titanes en el ring, ahora va a arrancar el show de Armenia, de Titanes en el ring, obviamente. Y bueno, muy contento de estar con el show, de Titanes en el ring. Bueno, me comentaba, te siento papá, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos a todo tu canal. Bueno, ¿qué fuiste a ver la muestra del legado de Titanes? Del legado de Titanes, muy bueno, muy, re, gente 10, la gente muy bien, re buena porque nos trataron re bien cuando fuimos con mi papá y con mi mamá ayer. Ayer hice una máscara de pepino y la momia blanca y la negra, muy bueno, muy bueno el legado de Titanes. Me quería quedar, me quería quedar a vivir, imagínate. Me imagino, aparte, te querría llevar todo ahí. Todo, todo, imagínate, todo. La mitad de esa colección me falta, así que voy a tratar de conseguir algo de ese lugar. Pero muy buena gente, muy buena Emilia, le mando un saludo si lo está viendo. Bueno, bárbaro, bárbaro, Nachito. Bueno, dispuesto entonces a disfrutar una nueva jornada de Titanes. Sí. Bueno, ¿tenés idea quién va a ser la sorpresa o querés arriesgar? Quiero tener la sorpresa. Querés tener la sorpresa. Bueno, vamos, pero tenés algún pálpito, quién puede ser. El androide estuvo el otro día y... Sí, eso ya no es sorpresa. Yolanca, debe ser. Yolanca, sí. Igual ahí hay una heladera y atrás puede ser que tengan el yogur, ¿eh? Adentro. Bueno, no sé, no sé. Quiero nada de sorpresa. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, muchas gracias como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a la entrevista.